¿Qué es el Ejército de Nicaragua? Altos niveles de seguridad, estabilidad, tranquilidad y sobre todo la paz. No podemos perder nuestra estabilidad y nuestra paz. Somos convencidos que el diálogo es la mejor ruta que le conviene a nuestro pueblo. Nos sumamos y respaldamos la decisión de búsqueda de una solución por la vía del diálogo para encontrar una respuesta consensuada al tema que originó estos momentos de dolor. Rechazamos las manipulaciones de información que se han desarrollado sobre el quehacer del Ejército de Nicaragua. El Ejército de Nicaragua, en el marco de sus misiones establecidas en la Constitución y las leyes, estamos brindando protección y seguridad a las entidades y objetivos estratégicos vitales para el funcionamiento del país. Reiteramos la necesidad de que todos contribuyamos a mantener a Nicaragua en paz. El Ejército de Nicaragua reafirma que con patriotismo y dedicación trabajamos por la Nación. Dado en la ciudad de Managua a los 21 días del mes de abril del año 2018. Comandancia General, Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores. Comandancia General, Dirección de Relaciones Públicas